Soy Sonic, Sonic el Erizo. La batalla por Chaos Esmeral ha comenzado. Chaos, ese horrible monstruo, no lo voy a permitir que siga haciéndose más fuerte. He encontrado una Esmeral en Windy Valley, empiezo bien. He buscado en todas partes en Mystic Ring. Es hora de ir a Estación Square, o como se diga en inglés, vamos. Ciudad de Estación o algo así. Vale, como veis, estoy jugando Comando, entonces esto es lo que pasa si juego Comando, ¿veis? No sé por qué. Así que si me muevo, no pasa nada. Vale, tengo que aprender a usar... Es que prefiero jugar Comando porque es una maravilla jugar Comando. Es que no sé cómo hace la gente cuando juega con teclado, vamos. Yo no puedo. Vale, como dije, aquí había una... Ahí arriba hay una gema de esas, vamos. Vale, hay que ir primero por aquí, si mal no recuerdo. No recuerdo mal, porque estoy listo. Así que... ¡Hola, chaval! ¡Que me atropellan! Vale, y hay que ir... No, por aquí no, por el otro lado. Por aquí. ¡Sí, vale! Eso es. ¡Ah! ¡Joder! Ahora tienes los zapatos de la luz 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 de la luz. Presa y mantenga el botón de acción para garantizar el poder. Una vez que tengas suficiente poder, lanzas el botón y puedes hacer el dash de la luz de la luz de la luz. El dash de la luz 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 de la luz. Así que si hay un tránsito de la luz, puedes ir a casi casi cualquier lugar. Vamos, ya sabéis que Sonic puede correr cogiendo anillos, ¿no? Pues esta es la primera vez que se incluye eso. Y hace el... ¡Voy! Aquí lo gracioso de todo es que sales y estás detrás de una tienda. A mí me da a entender de que este tío mata pene y lo tira ahí dentro, ¿eh? Otra cosita es que si queréis este huevo dorado, tenéis que coger una piedra que hay en Mystic Ruin, creo, y ponerla a cambio de eso. Y ya está. Y ya tendréis el chaos... Eh... ¡Joder! Lo diré. El chaos dorado, narices. Vamos por aquí. Vamos a conseguir otro poder. Son dos poderes por personaje, si mal no recuerdo. Y el de Sonic, me acuerdo bastante bien, que el otro está aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Uh! Aquí está. Voy a ver para qué sirve este. Este es el reino de cristal. Este reducirá el tiempo que necesite para gastar el poder para el dash de la luz. ¿Has entendido, Sonic? Muy bien. Esto hace que vaya más rápido, ¿eh? Bueno, no hay mucha diferencia, pero se nota como, ¿no? Un poquito como es que se nota. Vale, por aquí entras a lo de los chaos, ¿no? Por aquí. Pero no voy a ir a los chaos también, porque... He dicho que no voy a hacer chaos. Chaos me parece... Un poco... Un poco pesado. ¡Oh! La pantalla del casino. Esta la voy a editar, porque es... Es pesada. Es muy, 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 muy pesada. Vais a ver cómo es. Voy a dejar que veáis un poco cómo es la pantalla, pero es muy pesadilla. Vale, para que veáis... No. Aquí no. Ahí está. Ahí está el casino. Ahí está. Vale. Tienes que conseguir unos 400 risk. Vale, que sí. Y tirarlos aquí, para conseguir la gema. Vale. Así que hay que entrar al casino. Vamos a entrar al más divertido. Lo único que me vale la pena entrar. Que es este. Y es simplemente jugar. Hasta conseguir 400. ¿Qué os parece? Es súper divertida esta pantalla, eh. Y cuidado, porque os pueden quitar gemas, eh. Si aquí me sale gema, me quitan... Pues, ya te digo, unas... Unas cuantas gemas, la verdad. ¡Uy, va! Rings. ¿Cuántos me dan? Bueno, no me das que me hayan dado muchos, pero... Pero vale. Eso sí, aquí puedes conseguir de vidas... Vida es la hostia, eh. ¡Tails! No sé por qué no me ha dado... O sea, no me digáis por qué no me ha dado las gemas. Porque no tengo ni idea. Y es esto. Simple y llanamente esto. Hasta conseguir 400. Creo que puedes caer a una especie como de... Mierda. Como de... Lo diré. De... De alcantarilla. Que ahí es donde puedes perder todas las gemas. Vamos. Pero intentaré no caer. A la alcantarilla. Porque es muy pesadito. Vale. Muy bien. Madre mía. Y no llevamos ni 100, eh. No llevamos ni 100. Pues espérate cuando llegue a los 400... A las 400 gemas. Creo que son 400. Pero si quieres puedes llegar a tener más, eh. Ah, links. Darme, darme. Oh, mierda. Bueno, mi última oportunidad. Mi última oportunidad. Vamos a ver si conseguimos más. Y no os preocupéis porque... Editaré para que veáis el final de la pantalla. A la de... A la de... ¡Ya! 400. Para el buche. Ahora nos quedamos aquí. Porque es quietos. Y ya llegamos. Perfecto. ¡Yes! ¿Cuánto tiempo? Casi 7 minutos haciendo esto. No os preocupéis que solo... Hasta cuando dije ya... Ahí es cuando lo corto. Espesaditas de pantalla. ¡Oh, la llave! ¡No! ¡No, no! ¡¿Qué sabes?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó con esa esmeralda que acabamos teniendo? Creo que Eggman ha conseguido uno de ellos, pero el otro es seguro. Ese hombre debe ser desesperado. Eso significa su 2 a R1, y eso no es bueno. ¡Vamos, Sonic! ¡Nos tenemos que estar ocupados! El tránsito para el mismo tránsito para volver a volar. Crane es otro personaje que está dentro del canon de Sonic, de lo que es el universo de Sonic. Pero, salvo la serie animada, que por cierto recomendaría ver la serie animada de Sonic en la parte de Alas Ventures. La verdad que está muy bien recreado esa parte. Creo que es a partir del 27 o por ahí capítulo. Está muy bien eso. Me gustó muchísimo. Esa parte de la serie hecha en el juego. Está muy bien. Pues Crane sale en eso y no se sale en otro juego más, en uno de la Game Boy que tengo por ahí atrás. Creo. Pero ya de la Game Boy la que se cerraba y habría. Pues esa, creo que la SP se llamaba, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, ahora vamos por aquí. Sonic, por favor. Sonic. Sonic. Bien, venga. Vamos por aquí. Puedes hablar con la gente, ¿eh? Pero para qué vas a hablar con la gente si es que no te dice nada. No te dice nada interesante, ¿eh? Pero puedes, ¿eh? Puedes hablar. La llave está flotando. Bueno, esta pantalla ya sí. Esta pantalla ya es mucho más entretenida. La nieve. ¡Vamos allá! No entiendo esto de aquí, ¿por qué sale eso ahí? ¿Es que de abajo hay algo? A ver. ¡Oh, sí! Ahí abajo hay cosas. ¿No? No sé. Parece que hay cosas, ¿verdad? Qué curioso. No me ha fijado hasta ahora. Bueno, estábamos. ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Hombre, si aquí... Vamos. A ver, vuelta. Vamos por las tomas. Vale. Y ha saltado perfectamente. ¡Oh, sí puedo ir por aquí arriba! Ahí va. Ahí va la leche, tú. Esto es un camino secreto. Es que no, si no tienes que darte una pedazo de vuelta que te cagas, ¿eh? Bueno, una vuelta que te cagas no, pero te das una vuelta bastante maja. ¡No! ¡Oh! 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 Bueno, me ha adelantado... Me ha adelantado camino, ¿eh? Haciendo eso. ¡Oh! ¡Oh! Es que de verdad, con... Con el mando todo es mejor, de verdad. O sea, lo juro. Es todo mejor. Bueno, vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. No te hagan los pinchos, ¿eh? Como si lo veis, están un poquito más adelante. Así que... No, no tenéis preocupación de que os den para nada. Que sí. Que se rompen. ¡Eh! 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 No sé para qué lo repiten. ¡No! ¡No! ¡Ahí va la leche, chaval! ¡Ahí va la leche! ¡Ahí va la leche! Veo sin querer más de la cuenta a la equis. Pues nada. Vuelta a hacer otra vez el camino. Como un tonto. Es que de verdad que... Es por aquí porque están. ¡Oh! ¡Mira! Otra vida. ¿Y por aquí qué hay? ¡Ah! ¡Mira! El camino. ¡Ah! Claro, por eso te decían que tienes que ir por el otro lado primero. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Wow! 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 ¡Snowball! ¡Hostia, chaval! ¡Que me fía! Que no lo controlo bien. Ahora sí. ¡Papos saltando! ¿Para qué saltar? ¡Quiero darle la vuelta a la cámara que no veo nada! ¿Os dais cuenta de que hemos hecho una tontería? ¿No? Hemos subido lo que es la montaña para bajarla. Está bien la pantalla, pero es una chorrada haberla subido para haberla bajado. Pero bueno. O sea, bueno. ¿Quién soy yo, eh? Una chorrada. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sí! 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 ¡No es malo! Si! ¡Están guapas de esa clase en pantalla. ¡Pero le parece una chorrada quinta! Lo vale la pena! Hey! Si begitu en un lugar sin practitioners, estamos en al congregación darkness experiencing tal ¿Cómo era? ¿Cómo es? Eh, do you do way? Do way! ¿Qué tal, Knuckles? ¿Habéis jugándote? No hay tiempo para matar, Sonic. Dime la esmeralda que tienes, ahora mismo. ¿Qué? Vamos a ver que te tomes. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dale tu mejor golpe! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esmeraldas Caos! ¡Ah, por Eggman! ¡Oh! ¡Ha! ¡Like taking candy from a baby! ¡Muchaos! ¿Dónde estás? Pues, os habéis dado cuenta, ¿no? ¡Has hecho todo muy fácil! ¡Has prácticamente dado a mí! ¡Hazlo justo ahí, creep! ¡No puedes salir de esto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hazlo justo ahí! ¿Yo? ¿Qué tal de tú? ¡Muy bien, Knucklehead! ¡Ahora! 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 ¡Hazlo justo aquí! ¡Instrumental! ¡No! ¡Instrumental! ¡Instrumental! En forma P. Mano, nadie nunca nos corta ningún salto. Es que me persigue, chaval Cabrón Suele farmear mucho rato eso, eh La verdad es que ahora no lo está farmeando Cabrón No lo está farmeando tanto Bueno, farmeando Siempre utiliza eso Otra cosa muy curiosa es eso O sea, ¿sabéis? Le golpeamos y... Y epa Y las esmeraldas salen volando Porque yo, si fuera Sonic Cogería las esmeraldas Cuando le he golpeado Y no le dejaría volver a ponerse de ahí Pero bueno Allá Sonic, ¿no? Ahora va a venir por mí, seguro Digo yo ¿Y yo? Mucho de su chaval Ahí viene otra vez ¡Oh, no! ¿Ves? Es que Sonic es el único listo De darle la cabeza Los demás No saben dónde quedarle ¡No! ¡Mierda! 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 Tengo dos Tengo dos No hay que preocuparse Es el último golpe ¡El último golpe! ¡Venga! Bueno, ¿qué? ¿Te vas a salir del agua o qué? ¿Cómo es el último golpe Que tienes que estar por ahí Dando por salvo? Vale, ya vas a salir, ¿no? ¡Eeeh! Voy a jugar con ti Un poquito de otro tiempo ¿Veis? Se me va a estar envolando por ahí Y Sonic ni se inmuta Pues en acción. ¡Egg Carrier! En comparación con el poder del caos, de nuevo, hasta que nos reunimos de nuevo, mis amigos. ¡Hey! ¡No podemos dejarlo de salir! ¡Vamos a ir a mi trabajo y vamos a tomar el plomato! ¡Sí! ¡Vamos! Tengo un poco de negocio para cuidar. ¡No hay problema, Knuckles! ¡Vamos a cuidar de todo esto aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás esperando? ¡Sonic! Espera aquí por un segundo. Ya entré. Bueno, no sé si entré. Pero dentro no hay nada. Hasta ahora. ¿Qué raro se le ve a Sonic andar? Siempre está corriendo. ¿Qué estáis haciendo? ¡Hasta la próxima! No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Hasta la próxima! ¡Solgur... ¡Sonic, despego! Pantalla volando. No, hay algún momento o dos que hay que ir con ojos, porque puedes esquivar, no pasa nada, pero te pueden dar, eh. Chaval, es que no veo las balas, ¿sabéis? Se van muy rápido las balas. Se aprecian, casi. Uy, que vienen por abajo. ¡Muérete! El Carrier, la verdad, que me molaba. En su momento decía, pedazo carro. Y yo también pensaba, ¿dónde habrá conseguido Othman el dinero y los materiales para esto? Es que digo, no, ¿cómo lo ha conseguido? Yo de verdad que no lo entendía. Y sigo sin entender, ¿eh? ¿Cómo hoy en día Othman consigue dinero y material para hacer robots, naves y la leche? No lo entiendo. Menú momento para estornudar. Mejor disparar ahora. Puff. No es que dispare muy bien, que dispara recto. ¡Oh my god! Dos disparando y eso que no veo las balas. ¡Estoy mareando! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien, Tails! Ah, es verdad. Ahora toca esto. ¡Oh no! Bueno, pues mira, voy a matar a todos los enemigos, cosa que he hecho un setenta y pico por ciento. ¡Tails! 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 La niña ahí diciendo, ¿cómo es que no ha muerto? Porque lo normal es que hubiera muerto, se hubiera roto la crisma ahí. ¡No eres quien estoy buscando! ¡Oh, me pregunto si está bien! ¡Ey! Ahora no será cuando... Bueno, sí, creo que ahora es cuando... La niña está flipando, ¿sabéis? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí tranquilamente, que ya hay dos pantallitas, dos batallas y un combate aéreo, que creo que hay dos. Así que nada, ya sabéis, un like tan grande como el guantelete infinito, suscribiros para más gilipolleces, dejad un comentario en la cajita de comentarios, podéis compartir el vídeo, que normalmente no lo suelo decir. Y nada, y sígueme en Facebook. Ah, por cierto, no olvidéis darle a la campanita, eh, a la campanita para que os avise. ¡Chao! Seguido por el canal. Música Gracias por ver el video.